Algo de rap con ciencia, un poco de music con esencia Escúchalo, como dice así Cuidado por donde vas, que en el camino de pronto te pueden acechar Fíjate por donde caminas, te puede llegar Y brin en la moto pa' que no vayas a inventar Cuidado por donde vas, que en el camino de pronto te pueden acechar Fíjate por donde caminas, te puede llegar Y brin en la moto pa' que no vayas a inventar De la calle hay muchos cuentos, buenos y violentos Gente que con la violencia rebusca el sustento Nos gobierna el armamento, el dinero, el violento El que satisface, la hace viendo caer cuerpos Gente muriendo hasta por alimento He visto caer el que roba y sale corriendo Nadie sabe con la sed que otros están bebiendo Uno lo hace por dinero, otros por el sustento Sangre corriendo, balas contra el viento Dándole al blanco o al inocente que va huyendo Nada es el gobierno, me da rabia de este infierno Que trae la delincuencia dañando mi pueblo Yo voy con Dios que siempre es el que me cuida Me abrí los ojos siempre cuando a lo malo me incitan Me aleja de las malas amistades, de la envidia Del asesino que mira a quien causaré la herida Un positivo a su objetivo Va manejando a su mejor amigo activo Rin Rin en la moto, el mejor bandido Aunque dice no haber escogido el camino Que va con Dios y que ya está arrepentido Por todo el daño que ha causado sin motivos Que va por más lo grande que iría alcanzar Se siente capacitado para un banco robar A su mejor amigo si otro más quiere integrar Que él va a planear el robo que su vida va a cambiar Pero nunca esperaba que un tiroteo se formara A su amigo le daban, gritaban que lo dejara Mientras él pensaba si lo podía ayudar Cuando su botín agarraba Él lo dejaba, desgarrado estaba, celebraban Lo felicitaban, él solo en su amigo pensaba Que en la otra vida hasta bajera lo que imaginaba Con dolor en el alma para su casa marchaba Su madre lo esperaba, ella al tele observaba Un arepa con huevo pa' los dos solo quedaba Con sabias palabras su madre un tema empezó Le habló del padre que desde niño lo abandonó De rabia se llenó por lo que ya le mencionó Y más bien se marchó sin esperar la bendición No, para mí eso es un error No hay nada más sagrado que te diga ven con Dios A él no le importó odio lleva en su corazón No con su madre pero sí con el que lo engendró Todo un giro dio su amigo vivo quedó Dice que sapo no es pero una chapa mencionó Era el apodo del amigo que con él creció El que lo traicionó cuando un balazo recibió El objetivo es el bandido que tranquilo Coge su camino aburrido y afligido Por la discusión que con su madre había tenido Iba intranquilo pa' hacer daño buscaba un motivo Ya era perseguido todo un cuerpo operativo Iba detrás porque en su moto rápido ha salido Está acorralado a la vida le ha prometido Que en la cárcel no va más bien se hace matar a tiro Se hace matar a tiro Cuidado por donde vas Que en el camino de pronto te pueden acechar Fíjate por donde caminas se puede llegar Rinrin en la moto pa' que no vayas a inventar Rinrin en la moto es el bandido Buscando el objetivo Aunque va con Dios por su camino Del barrio pa'l barrio De las comunas pa'l mundo Ya, 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 ya En sigelas en el micro 3P en el estudio ¡Gracias!